Después de los milagros de la semana pasada, cuando estuvo celebrando la fiesta de Shavuot y hizo el milagro de sanar a aquel hombre que estaba 38 años en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Y después Yeshua se encontró el mismo hombre en el templo y le dijo, mira, deja de pecar, para de la cosa ahí, ya, ya, para. ¿Qué tú quieres decir? Chico, pero tú no viste donde tú estabas. Estás en el estanque de Betesda, adonde se adora a Asclepio, el dios de la medicina griega, esperando un milagrito del cielo, cuando tenías que haber estado, ¿dónde? En el estanque de Shilo, de Siloé, el estanque de Salomón, allá era donde tú tenías que estar, porque de ahí se toman las aguas de Shalom, Shilo significa o Siloé, significa Shalom o paz, el agua de la paz, donde te purificas y puedes subir al templo. La misma forma, Yeshua se encontró con un hombre ciego en el estanque de Siloé, ¿verdad? Y le hizo barro, le puso los ojos y le dijo, vete lávate en el estanque de Shilo. Y ahí se lavó y el hombre recubrió la vista. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos la semana pasada? Pues, ¿dónde estamos nosotros? ¿De parte de quién estamos esperando el milagro? ¿Estás esperando que venga Benijín un día aquí para que ore por ti? Si quieres yo lo traigo, pero nos va a costar mucho dinero. No creo, el hombre va por ahí, va a bregar, está bregar. Pero, ahí vamos. Ok. So, Yeshua, ahora, está en la fiesta de Shavuot, allá en Jerusalén, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo rapidito qué fue lo que sucedió. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Elohim eterno, todopoderoso, creador de los cielos de la tierra. Bendito Elohim santo, grande, maravilloso, lleno de toda sabiduría y bondad sobre nosotros, Padre. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua, Hamashia, en agradecimiento por haber abierto la puerta para nosotros. Y habernos permitido, Señor, encontrarte o ser encontrados por ti. Habernos permitido conocer tu Torá y empezar a caminar en tus decretos y tus mandamientos para agradarte. Bendito eres, Elohim, que nos santificas con tu Torá y tu Torá nos santifica de manera que seamos agradables y aceptos delante de ti. Tu justificación por medio de Yeshua y su sacrificio hoy nos permite poder abrir tu palabra más santa y poder entenderla. Queremos, Señor, entender la vida del Mesías, Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Adón. Queremos saber cómo anduvo para conocer sus pasos y andar como él anduvo, Señor. Permítenos en este día por tu Ruah Hakodesh, que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver las maravillas que Yeshua hizo, la forma que anduvo, cómo hizo, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos, Padre. Te lo pido, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok. El capítulo se encuentra en Juan capítulo 5. Ahí es donde vamos a continuar, Juan capítulo 5. Y vamos a continuar estudiando. Esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy por el hecho de que en el capítulo hay varias acusaciones en contra de Yeshua. Y quiero decirle que más allá de que los fariseos lo acusaron a él, la religión lo está acusando a él. Y quiero que lo vean, ¿ok? En el capítulo 5 vimos la sanidad de aquel hombre, ¿no? Luego, vamos a ir al verso 18 en adelante. O verso 17. O mejor, del verso 15. El hombre se fue, declaró a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Yeshua porque él hacía estas cosas en Shabbat. Él sanó al paralítico del estanque de Bethesda en un Shabbat. Y le dijo, levántate. El pecado fue, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso no es pecado. Especialmente porque el lecho no era que había que desarmar la cama y ponerla en un burro. Entonces hice llevársela. No era una cama de pilote de esa de antes que había en Puerto Rico. ¿Se acuerdan las camas de pilote? ¿Tú durmiste en una cama de pilote? ¿Se acuerdan? ¿Tu abuela tenía cama de pilote? En tu casa. ¿Verdad? Las abuelas tenían. Esa era la belleza. ¿Saben para qué eran los pilotes? Para poner el mosquitero, ¿verdad? ¿Verdad? Socorro, ¿sabe? Había que poner el mosquitero en algún lado porque en ese tiempo nos comían los mosquitos. Yo dormía en una casa que tenía techo de zinc, pero no tenía. Las puertas eran de cortina. Y entraban esos mosquitos. Al lado del cementerio en Yauco. Ay, Dios mío, esos mosquitos. Y entonces mi tía ponía ese mosquitero. Bueno, esa cama no era de pilote. Ponía la cobra como cada noche religiosamente. La cobra, ¿verdad? Que se va quemando. Enganchaba al mosquitero en el techo y bajaba así apenas, tocaba la cama. Y yo, Dios mío, si lo bajara un poquito. Porque si uno se movía y se pegaba del mosquitero, ¿qué pasaba? Te comía los mosquitos. Este hombre no tenía esa cama. Tenía una cama que se enrollaba en el piso para protegerse de la tierra. Y ahí se acostaba. La enrollaba, se la ponía del bajo el brazo y seguía caminando. Pero los fariseos habían creado ordenanzas que decían que tú no podías hacer eso. Claro está, porque había gente que abusaba de eso. Entonces ellos trataron de proteger el Shabbat. No proteger a la gente. Proteger el Shabbat. Se desinteresaron de la gente y se interesaron más en el Shabbat cuando el padre se interesa más en la gente porque el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Eso es como se guarda el Shabbat. No sé, hay tantas formas. Tantas maneras de guardar el Shabbat. Yo solamente tengo que remitirme a lo que dice la Torah. La Torah dice que no trabajes, pues no trabajos. Que no hagas a nadie trabajar, pues no hago a nadie trabajar. Que no hagas negocios. ¿Se acuerdan de Nehemiah? La gente se paraba y hacía finas las puertas para ir a entrar en el Shabbat, hacer negocios. Y él miraba, ¿qué hacen esta gente vendiendo pescado y los levitas comprando pescado? Yo le dije, ¿qué ustedes hacen? El Shabbat. Ay, pero eso no es nadie. No estoy trabajando, estoy comprando pescado. Pues eso no es lo que no puedes hacer. Y cerraba las puertas. De repente Nehemiah se asomó desde la muralla, miró para abajo y ve a todos los mercaderes parados enfrente de la puerta. ¿Qué ustedes hacen ahí? Esperando a que se acabe el Shabbat. ¡No! ¡Lárquense! Váyanse para su casa, aquí no va a entrar nadie. Se cierra la puerta a caer el sol y se abre al terminar, a caer el sol nuevamente. Y la gente se tenía que ir. Porque hay gente que planea, hace planes durante el Shabbat. Espérate, ya mismo termina y se para así a mirar el sol. Cae, 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 cae. Baja, baja. Porque quiere irse al cine o quiere hacer negocio, quiere ir para el restaurante porque tiene hambre. ¿Tú sabes lo que los judíos hacen? Extienden el Shabbat una hora más. Porque es un... Claro, hay unos que se han vuelto más religiosos y lo extienden una hora por si acaso no ha caído el sol. Eso no era un mandamiento. El cargar eso no era un mandamiento. Era una ordenanza. Diga conmigo ordenanza. Es diferente una ordenanza a un mandamiento. Una ordenanza es una explicación del mandamiento. O lo que se llama tachanot. Es un mandamiento acerca del mandamiento. Y eso no lo dijo. Jehová dijo, no, tú no puedes hacer eso. Jehová dijo, estos son los mandamientos. Claro, en los casos difíciles necesitamos que el Sanedrín nos explique. Continuamos. Dice, pero Yeshua respondió, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también llamaba a Elohim su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Pregunto yo, cuando él dijo, mi padre trabaja y yo también, ¿él se está haciendo igual que Elohim? No, él está haciendo lo que su padre hace. La pregunta también surge, ¿será que Elohim está trabajando en Shabbat? No, eso no es trabajo. Pero si tú necesitas un milagro en Shabbat, que tú vas a esperar que caiga el sol para pedir por el milagro, y tú crees que Elohim va a decir, todavía no, espérate dos horitas más. ¿Tú crees? Si tu vida depende de eso, Elohim no le importa y él lo hace. Él lo va a hacer. Pero eso no es quebrantar el Shabbat. El religioso que escribió esto dice, porque quebrantaba el Shabbat, porque se hacía igual que Elohim. Es un religioso. Y esto no solamente los judíos, el traductor. El que escribió esto también metió la mano. Para que tú veas como que él quebrantaba el Shabbat, porque Yeshua es el señor del Shabbat y él hace lo que le da la gana. ¿Really? Pues no. Porque él mismo no va a quebrantar los mandamientos del Padre, ni el Padre quebranta sus propios mandamientos. Ni él mismo, aunque él es Elohim. Él es Elohim y él dijo, este es el decreto, yo no puedo cambiar un decreto, yo puedo hacer un decreto nuevo. Pero no puedo cambiarlo, porque como rey era ilegal cambiar sus propios decretos. Ok, dice, por esto respondió Yeshua y decía, de cierto, de cierto os digo que el hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, eso también lo hace el hijo de igual manera. Porque el Padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os asombréis. ¿Están viendo la diferencia entre el Padre y el Hijo? El Padre hace las cosas para que el Hijo vea, para que entonces el Hijo haga. Y el Padre le muestra al Hijo las cosas para que el Hijo las repite. ¿Habrá alguna diferencia entre el Padre y el Hijo? Claro, él no se está haciendo igual a Elohim. Seguimos. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. ¿Será que Yeshua se está haciendo igual que Elohim al decir, a los que yo quiero les doy vida? ¿O será que el Hijo le da vida a los que el Padre quiere? Es más claro, ¿verdad? Ok. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tú me corriges si estoy mal, Elisa. Pero quizás ustedes saben lo que es un mensajero real. ¿Sabe lo que es un mensajero real? Un embajador. Ustedes vieron el problema que ocurrió ahora mismo en Bagdad, en Irak, que mataron a un general del ejército iraní. El terrorista más grande que ha habido hasta ahora, o que existía hasta ese momento, era este señor, Saladami. ¿Cómo él se llamaba? Salami. Samalami. ¿Cómo se llamaba? Salmami. Salte para Miami. Sal para Miami. Samali. Ese señor era un embajador como general del ejército de Irán, era como un embajador. Y el que nosotros lo hayamos eliminado, es como si lo hubiéramos golpeado a la cabeza mayor de Irán. Eso ellos nos hicieron a nosotros hace, en el 2012, ¿se acuerdan lo que pasó en el 2012 en Benghazi? Ellos nos mataron, un embajador a nosotros. Y teníamos un presidente, que era muy débil en ese momento, y nos hizo un hijo, dijo, ¡ay, bendito! Y la candidata a la presidencia dijo, ¿y qué diferencia hace? ¿Cómo que qué diferencia hace? ¿Es tu enviado, tu mensajero real? ¿Lo mataron y lo arrastraron por el piso? ¿Y tú no vas a hacer nada? Es como si te hubieran escupido en la cara. ¿Tú no entiendes eso? Pero, claro, pero como ustedes ni yo sabemos lo que había detrás, yo tengo una idea, pero no es mi problema. Yo sabía lo que estaba pasando, por lo menos yo leí varios artículos que me enseñaron qué era lo que había detrás, por qué eso estaba sucediendo y por qué ellos no hicieron nada. Pero como nosotros tenemos un presidente que no tiene pelos en la lengua, no sé si se ha dado cuenta. Atacaron la embajada, ¿y qué él hizo? Una llamada, mira, nos están atacando. Llegaron todos los aviones, llegaron todo el mundo a defender a los nuestros porque él es nuestro mensajero real. Y eso existía en ese tiempo. ¿Sabe lo que Yeshua estaba haciendo? Diciendo, yo soy el mensajero real. Lo que mi padre hace, eso hago. Y la autoridad que yo tengo aquí es porque él me la dio. Y el juicio que yo voy a hacer aquí es porque él me dio a mí a juzgar. Como mensajero real. Ah, entonces, ¿y Yeshua era solo un mensajero? No. No se acuerda, el mensajero, no se acuerda, ¿se acuerda la parábola esa del señor y los siervos? Hubo un señor que sembró una finca y se la dio a unos siervos y se fue lejos. Entonces mandó a unos siervos para pedir lo suyo de la finca. Y cuando los siervos en la finca vieron que venía el siervo del señor, lo agarraron y le entraron a pescosa y lo mataron. No lo mataron, lo golpearon y lo enviaron de vuelta y no le dio nada. El señor envió otros siervos y también lo golpearon. Y entonces, finalmente, el señor envió al hijo. Y el señor dijo, a este sí lo respetarán porque este es mi hijo. Y cuando los siervos malos vieron, dijeron, este es el heredero. Matémosle y nos quedamos con la finca. ¿Qué ustedes creen que el señor hará con esos siervos malos? Dice, esto es a lo que se refiere este verso. No se puede confundir, es fácil. Yeshua es el mensajero real y va delante de su oficio. Los siervos malos. Todos los judíos. No, los que estaban allí en autoridad. Los que se suponía que le devolvieran al padre lo que se merecía y se lo estaban quedando para ellos. Los sacerdotes, fariseos, levitas que estaban en el templo y que estaban aprovechándose de su posición para poder enriquecerse, para poder tener poder sobre el pueblo. Y entonces el padre manda a Yeshua. No estudiamos, desde que empezamos las parashas lo empezamos a estudiar, ¿se acuerdan? Lo vimos todo esto. Entonces ahora Yeshua se los confronta, le dice, ustedes son los siervos malos. De cierto, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Elohim y los que oyen vivirán, porque así como el padre tiene vida en sí mismo, así también dio al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad para hacer juicio porque él es el hijo del hombre. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de... ¿Está viendo lo que dice allí? Yeshua dice que va a haber dos resurrecciones. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. ¿Ok? Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Ah, pero ven acá, espérate un momento. Aquí arriba dice que yo soy el que hace el juicio y el padre me lo dio a mí y de repente aquí dice yo no puedo hacer nada de mí mismo. ¿No se parece contradictorio? No es contradictorio porque él es el mensajero real y él está haciendo lo que le mandaron a hacer. ¿Alguien lo mandó a hacer esto? ¿Estamos bien hasta ahí hermano? ¿Están perdidos? Hay mucho más, tengo mucho más. Yo tengo, mire, hoy vamos a estar como hasta las 8 de la noche, ¿está bien? Cuando caiga el sol hacemos un cafecito y seguimos. Noemí va a hacer sopa. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ay, Padre Santo, si esto lo oyeran los profetas de sí mismo. Si lo oyeran los llamados apóstoles, los llamados ministros de sí mismo, que se paran y dan testimonio de sí mismo. Mira lo que el Señor va a hacer conmigo. Y hacen cosas y dan testimonio de sí mismo. Pablo se refirió a esto cuando habló acerca del don de lenguas. Pablo se refirió a esto. El que profetiza públicamente o habla en lenguas públicamente, Pablo dice, se edifica a sí mismo. ¿Ustedes han oído ese verso? ¿Se acuerdan de eso, don Otto? El hablar en lengua públicamente se edifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se edifica a sí mismo? ¿No será que yo me estoy haciendo ver más santo delante de todos? Porque como yo soy el pastor, usted me tiene que hacer caso porque el Señor me habló esta mañana. Y acuérdese que yo soy el pastor. Entonces, yo vengo aquí, doy tres patadas, hablo cuatro lenguas, y como usted no entiende, y yo soy el pastor, usted obedece. Bueno, ese es el hombre de Dios. Y me edifico a mí mismo. Me santifico a mí mismo por medio de cosas que usted no entiende. Eso en el Antiguo Medio Oriente se llama, aunque usted no lo crea, magia. Magia en el Antiguo Medio Oriente se utilizaba para manifestar los poderes del Dios al que usted le sirve. O sea, cual sea, como era el politeísmo, cualquier Dios. Entonces, la única manera de yo poder representar a ese Dios al que yo sirvo y darle credibilidad, yo tenía que hacer un truco de magia. Entonces, yo venía y demostraba los poderes de mi Dios, y entonces yo ganaba honra. Para eso era la magia en el Antiguo Medio Oriente. Hay un autor de apellido Preacher, que escribió acerca del Antiguo Medio Oriente, y ese libro, usted va a entender tantas cosas, si a usted le gusta esto de la historia. Usted va a entender tantas cosas de por qué hasta hoy día todavía se hace. La gente hace magia. Ustedes vieron el milagro de la mujer esa que tenía el brazo. Espera, ¿alguien vio eso? Que la sanaron como 10, 8, 10 veces, el mismo brazo. ¿Qué es lo que ella estaba haciendo y ese predicador estaba haciendo? Estaba haciendo magia, se llama prestidigitación. Que eso lo que significa es, te hago un nebuleo para que tú te ciegue. Y entonces, mientras yo estoy haciendo así, estoy sacando la billetera. Y chum, 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 y te hago magia. O sea, entonces, yo demuestro que tengo el poder de mi Dios, y ahora tú te sometes a ese Dios, sea cual sea. Yeshua no hizo magia. Yeshua nunca hizo nada para que él fuera enaltecido por sí mismo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Estamos bien, man. Estamos bien. Continuamos. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisiste regocijaros por un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. Ese verso es sumamente, extremadamente importante para un creyente. Porque lo que Yeshua hace da testimonio de él. Pero usted entonces tendría que ver si lo que él está haciendo está conforme a lo que el Padre haría. ¿Ve la diferencia? No sé si puede ver. Yo espero que pueda ver la diferencia. Si yo vengo y hago un milagro. ¿Ve? Yo tengo el poder que me fue dado. ¿Vieron el milagro? Ese milagro da testimonio de mí. ¿Ok? Pero si ese milagro no está conforme a lo que el Padre haría. Entonces ese testimonio no es válido. Aunque sea el milagro más lindo, más grande, más poderoso. Aunque se haya pasado lo que haya pasado. El testimonio tiene que ser de acuerdo a lo que el Padre dijo que se hiciera. Por eso que ese verso que está ahí deberíamos escribirlo en un lugar. Y empezar a marcar. Ok. Yeshua. ¿Cuáles fueron los milagros que hizo? ¿En qué se relaciona sus milagros al Padre? ¿En qué se relaciona lo que él hizo conforme a la Torah? Si todo lo que él hizo fue conforme a la Torah o no. Esas son las cosas que ahí es donde vamos a descubrir a Yeshua. Y él mismo lo dice. Vamos a seguir leyendo para que usted vea. Dice. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque vosotros no creísteis a quien él envió. Y luego dice, escudriñen las escrituras. Porque esas son las escrituras que dan testimonio de mí. Ahí usted lee que dice, porque a vosotros os parece, ¿verdad? Porque a vosotros os parece. Y lo ven a veces con una conectación negativa. Y no es negativo, es positivo, al contrario. Ustedes están buscando al Mesías que está escrito en la escritura. Eso es lo que él está diciendo. Pues entonces escudriñen bien y comparen mi testimonio con las escrituras. Y entonces me van a encontrar. Pero como ustedes no permanecieron en la escritura, en el verso 38, ni tenéis tú su palabra permaneciendo. Diga conmigo, su palabra permaneciendo. Otra vez, su palabra permaneciendo. Otra vez, su palabra permaneciendo. Un catedrático de la universidad tiene su palabra, pero no está permaneciendo en él. Yo he escuchado catedráticos de la universidad de Yale, expertos en el Antiguo Medio Oriente, comparan a la Torá con todos los libros del Antiguo Medio Oriente. Y tienen la Torá y la conocen y saben lo que dicen. Pero no permanecen ellos. Solamente la saben. Ahora, cuando Yeshua dice, si ustedes hubieran, la palabra que tienen, hubieran permanecido en vosotros, entonces ustedes sabrían quién soy yo. Pues no tendrían duda. Nosotros tenemos una ventaja. Que nosotros conocimos a Yeshua y conocimos sus obras. Y ahora que lo tenemos y conocemos sus obras, no tenemos con qué comparar. Porque lo vimos por sus milagros. Y ahora que llegó la Torá, entonces empezamos a encontrarlo en la Torá. Porque nos cuestionaron. No sé si a algunos de ustedes les cuestionaron. Ese no es el Mesías. ¿Cómo que no? No, ese no es el Mesías. Él no existió. ¿No le han dicho a usted que no existió? ¿No le han dicho a usted que él nunca fue rabino? ¿Qué rabino? Él nunca fue rabino. Era un simple profeta. ¿No se lo han dicho a usted? A mí me lo han dicho. Él no existió. Le dicen Yeshu. Señor, reprenda. Que su nombre permanezca para siempre. Porque la palabra Yeshu significa que su nombre sea borrado. Pero nosotros decimos Yeshu. Ah. Que Yeshuá salva. A nosotros que teníamos a Yeshuá nos movieron el piso. Nos lo sacudieron. Él no existió. No hay evidencia. Que si esto, que si lo otro. De repente. Ay. ¿Y ahora en qué creo? ¿Pero por qué no puedo creer? Pastor, porque usted no predica de Yeshuá. Y yo lo he estado predicando. Siete años llevo predicando a Yeshuá. No, pero es que usted no hizo énfasis. Hacer énfasis. Si usted conoce la Torah, conoce Yeshuá. Porque esas escrituras dan testimonio de él. Y me han cuestionado. Y me lo han tirado. Y bueno, me han borrado de grupos. En el Facebook. Me sacan. Hay un muchacho ahí que me puso en un grupo. En WhatsApp. Oh. Quiero que estés en este grupo. Porque tú eres maestro. Y tú vas a enseñar a nosotros acá. Y wow. Qué chévere. Y empezó el grupo. Y pan, tiré la primera. Maté la primera vaca sagrada. ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron un grupo nuevo para ir más profundo. Vamos a hacer un grupo para ir más profundo. Porque esta gente no está preparada. Vamos a ir más profundo. Me borraron del otro grupo también. Después se puso a discutir conmigo por Facebook. Y yo le dije, mira, en este grupo yo no te voy a borrar. Puedes opinar todo lo que tú quieras. Y puedes decir todo lo que tú quieras. Vamos a estudiar. Y me escriben privado. Yo sé que tú tienes razón. Pero es difícil. No es que yo tenga razón. Permita al Padre que yo tenga razón. Señor, permíteme a mí tener razón. Yo estudio tu palabra. Y trato de presentar la mejor evidencia que puedo. Y con la evidencia que presento tratamos de probar a Yeshua, nuestro Mesías. Porque ciertamente nosotros creemos que la Torá habla de Yeshua. ¿Ok? Vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo os conozco que no tenéis el amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, aquel recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de otros. No buscáis la gloria del que viene de parte del único Elohim. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa. Moshe. En quien habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creéis a Moshe, a Moisés, me creerías a mí. Pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? ¿A quién se le podrá decir eso? ¿A quién no le crea a Moisés? ¿Alguien sabe? Ay, no, eso ya pasó. Eso era para los judíos. Ni los mismos judíos lo creían. Ni los mismos judíos querían recibirlo. Ajá, pero Elohim dijo, yo me he reservado siete mil rodillas que no se ha doblado ante Baal. Quizá muchos de ellos cayeron, pero cayeron para que nosotros pudiéramos llegar. No para perdición. Y si la caída de ellos sirvió para salvación de nosotros, imagínense la restauración de ellos. Vida entre los muertos. Así habló Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿Yeshúa quebrantó el Shabbat? ¿Yeshúa se llamó a sí mismo Jehová? ¿Yeshúa tenía autoridad para juzgar? Sí. ¿Cuál era el mejor testigo de Yeshúa? Sí, pero el Padre está allá arriba en el cielo. ¿Cuál era el mejor testigo de Yeshúa? Su obra, ¿verdad? Pero había gente que decía milagro, magia. ¿Cuál era el mejor testigo de Yeshúa? La Torá. La Torá era el mejor testigo. Si ustedes no oyen a Moisés, no van a saber de mí. ¿Ok? Vaya entonces conmigo ahora a Lucas. La historia continúa en Lucas. No está en orden cronológico. Estoy tratando de llevarlo en orden cronológico. Lucas capítulo 3, verso 19. Entonces, una vez Yeshúa habla y dice todas estas cosas, se entera que atraparon a Juan. Juan dice, pero el tetrarca Herodes, verso 19, cuando fue reprendido por Juan respecto a Herodía, la mujer de su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió a todo también esto. Encerró a Juan en la cárcel. De acuerdo a cómo hemos llevado la trayectoria, vamos ahora a hablar de lo que hemos venido hablando. Herodes, este Herodes, se llama Herodes, no es Herodes el Grande, es Herodes, se me olvidó el nombre, es el segundo Herodes. Este Herodes estaba persiguiendo a Juan. ¿Por qué perseguía a Juan? Dice aquí. Porque se casó con una mujer que se llama Herodía, que era la esposa de su hermano. ¿Qué más hizo este Herodes? ¿Alguien sabe? Perseguía a los judíos, crucificaba a los celotes. Todos aquellos que estaban levantándose en contra del gobierno, los perseguía como criminales. ¿Herodes qué era? ¿Alguien me puede decir qué era Herodes? ¿Qué posición gubernamental representaba? El rey de Israel. ¿Cómo? Sí, era uno de los reyes de Israel, porque ahora Israel se dividió en provincias y habían aproximadamente siete u ocho provincias donde había diferentes procuradores que le llaman, o prefectos. Herodes era el más importante, porque Herodes, en continuidad con Herodes el Grande, hizo todas las obras que hizo de poner a Jerusalén como una maravilla, una cosa hermosa. Poncio Pilatos vivía en Cesarea, ¿verdad? Y Herodes era el que mandaba en Jerusalén, en Judea. Entonces, estaba Juan el Bautista bautizando a la gente, ¿y qué autoridad tenía Juan el Bautista o Juan el Inmersor para acusar a Herodes? ¿Qué autoridad tenía? Él era un sacerdote y Herodes era un rey. Entonces, el sacerdote miraba al rey Herodes y lo acusaba, tú desgracias. No, le decía desgraciado, porque era un sacerdote, pero le decía, tú eres un adúltero, mardito, estás matando al pueblo. Y entonces, ¿qué hizo Herodes? Lo metió preso. Entonces, Yeshua estaba en Judá y de repente dijo, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque también le iban a meter preso a él. Uno se cree que esto, por eso es que le digo, amado, cuando usted venga a escucharme a mí hablando de Yeshua, no me va a escuchar diciendo, oh, Yeshua. Porque hay que verlo como un hombre, como él caminó en medio de nosotros. Si no lo vemos así, lo vemos imposible de emular. Lo vemos tan arriba, tan allá. Es que él es pastor. Ay, pastor, yo quisiera que su marido fuera como, que mi marido fuera como usted. Habla con mi esposa para que tú veas. Yo le digo, vaya y hable con mi esposa y usted verá que usted va a amar más a su marido. Porque la gente lo ve a uno acá, enseñando y predicando y haciendo cosas. Entonces, si yo me pongo por allá arriba, ¿cómo usted me va a ver como un hombre? ¿Cómo me va a emular a mí? Sed imitadores de mí, como yo del Mesías. Oye, tengo que mostrarte a ti un Mesías posible. No imposible. Oye, Yeshua ve que meten a Juan preso. Me voy de aquí. Y se fue. Porque todavía no había llegado su tiempo exactamente. No me quedo aquí porque, porque si Yeshua fuera tal cosa, y no que no fuera, sino que si Yeshua fuera como decir, un mago, él desaparecía. Pero no, él se colaba entre la gente y se escondía. ¿En serio? Mira lo que le pasó ahora. Entonces, dice, verso, estábamos en el verso 19, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a Mateos capítulo 4, verso 12. Es que esto no está en orden, hay que ir tratando de acomodar el orden. Cuando Yeshua oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar, en la región de Sabulón. Pero, tiene que ver otras cosas antes. Lucas otra vez, vamos a Lucas capítulo 4, verso 14. Lucas capítulo 4, verso 14. Este verso parece continuidad de cuando sale del desierto, entonces, ahora empieza a hacer cosas. No. ¿Cuándo salió del desierto Yeshua? ¿Se acuerda? Hace como tres semanas, cuatro semanas, que ya lo sacamos del desierto. Se encontró con Juan y estaba bautizando y pasaban todas estas cosas. Y ahora Yeshua va a Capernaum. Mira lo que dice el verso 14. Entonces, Yeshua volvió en el poder del espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Porque como él no era judío, pues él se metía en las sinagogas de los judíos. ¿Verdad? Alguien que me ayude, por favor, o que ayude al traductor aquí. Y era glorificado por todos. Entonces, dice que de ahí que se difundió su fama por todas partes. Dice, verso 16, fue a Nazaret donde se había creado y conforme a su costumbre, ¿ves? Conforme a su, diga conmigo, conforme a su costumbre, entró el día sábado, entró a la sinagoga y se levantó para leer. ¿Qué costumbre tenía? ¿Cuándo iba Yeshua a la sinagoga? ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. ¿Ustedes creen que cualquiera podía llegar ahí y decir, voy a leer? Mira, tú me, tú me dejas leer, por favor. No. A mí me lo han dicho, ¿sabes qué? A mí me lo han dicho. No, pastor, pero que usted no me llama a mí a leer, pero, mijo, pero haz lo que tienes que hacer. Da testimonio, pórtate bien, asiste, sé constante, tú sabes, déjame decir más nada. Venga a la reunión de los hombres. Ese se me zafó. Entonces, se levantó a leer. Las únicas personas que pueden levantarse a leer son los rabinos, no los modernos solamente. En ese tiempo, tú tenías que ser un maestro. No era cualquier persona que tú ibas, ay, qué timarín. No. De hecho, las sinagogas no tenían un rabino oficial. O sea, no es como las iglesias que tienen un pastor oficial. Las sinagogas eran abiertas y cualquiera podía entrar y leer si era rabino y era maestro. Cualquiera podía entrar a cualquier sinagoga. Si tenías discípulos, tú entrabas a una sinagoga en el Shammat y te reunías con tus discípulos allí y no había pelea. ¿Por qué no había pelea? Porque el que está enseñando, si está enseñando, es porque sabe. Es más, les voy a mostrar. Mire, Mateo capítulo 23. Vaya conmigo, Mateo capítulo 23. ¿Lo tienen? Entonces, habló Yeshua a la multitud de sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que, todo lo que os digan, hacerlo y guardarlo, pero no hagáis según sus obras porque ellos dicen y no hacen. Así que, todo lo que os digan, hacerlo y guardarlo, dijo Yeshua. ¿Lo que diga quién? Claro, lo que diga Moisés. Vamos a decir que eso no es lo que dice ahí. Eso lo enseñé otro día. Pero ahí dice que los escribas y ¿usted cree que era fácil ser un escriba? ¿Usted cree que eso era? Yo voy a estudiar estenografía. ¿Cómo se llama la cosa ahí? Eso era antes, estenografía. ¿Sabes lo que le es estenógrafo? Que tú vas a escribir, le das una letra y te escriben como seis palabras. Que los usan en las cortes. No, no cáliz. Estenografía. ¿Tú sabes lo que? Linel sabe. Y escribieron muchas cosas a estenografía. Miren, hay, escuchen, hay escuelas, taquigrafía, estenografía en inglés, es un anglicismo, taquigrafía, eso mismo. Hay escuelas específicas para eso y esa gente gana mucho dinero. ¿Cómo? Court recorder. Taquigrafía. Ella se sienta en una maquinita así chiquita y está en la corte y ella escribe ahí todo lo que dicen en la corte. Por eso es que a veces dicen que quede en récord y a veces el que está el de Sherman dice que se borre del récord, la estenógrafa tiene que, la taquígrafa tiene que borrar lo que escribió. Pero está escribiendo cada palabrita que se dice y ella la graba y después la llevan a su oficina y se sientan y leen y escuchan la grabación. Yo no sé porque como trabajé en la corte con Linel pues yo iba a la oficina de las taquígrafas y taquígrafos hay también hombres taquígrafos una profesión tremenda. No es cualquiera que era un escriba en ese tiempo. Rubén era un escriba ¿se acuerdan? No Rubén no, Esteban y había muchas personas que siguieron al Mesías pero eran personas eruditas diga conmigo un erudito no cualquier persona podía enseñar a una sinagoga por lo tanto cuando Yeshua llegaba y le daban el rollo Yeshua tenía que haber sido rabino de hecho lo llamaba un rabino un montón de veces pero más que haberlo llamado las cosas que hacía ¿ok? ¿quiénes eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés? Los escribas y los fariseos no cualquier otra persona ¿ok? Volvemos entonces a Lucas Capitán ¿Quién se pasó rabí? Ajá aquí seréis llamados por los hombres rabí, rabí pero vosotros no seáis llamados rabí porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos muy bien Lucas Capítulo 4 ¿verdad? Viene esto esto es importante lo que vamos a ver ahora es importante acerca de Yeshua finalmente Yeshua viene a revelar su ministerio ya ha hecho varios milagros se corrió la fama él ha estado sanando a todos y caminando por desde Galilea Judea Betesda subió para Nazaret bajó a Galilea fue a Capernaum él ha estado caminando por toda la zona visitando todas las ciudades y ahora llega Capernaum a la sinagoga donde él siempre se reunía al lado del mar y hay una razón por qué fue allí y es que Isaías habla de una profecía de él Isaías capítulo 9 creo que lo vamos a ver si me da tiempo lo vemos más adelante dice verso 16 ¿verdad? era donde estábamos entonces entró como su costumbre la sinagoga y se levantó para leer se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito y leyó el espíritu de Elohim está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para proclamar libertad perdón a los cautivos vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprevidos y para proclamar el año agradable del señor esto no es en Yom Kippur so él no está diciendo vine para anunciar el año del jubileo porque todavía no era tiempo para el jubileo de hecho él está después de la fiesta de Shavuot termina la fiesta de Shavuot que fue donde hizo el milagro del hombre de Betesda lo encontró en el templo y después fue a Judea y allá fue donde se enteró que Juan estaba lo metieron preso y arrancó para Galilea hizo milagros y prodigios y siguió entonces para Capernaum y en Capernaum anuncia lo siguiente o sea no era el año del jubileo ok entonces dijo para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del señor y después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante se sentó y todo el mundo los miró porque todo el mundo está en silencio mirándolo usted se imagina porque tiene que hacer un midrash algo normal señores esto es normal esto no es como que el gran misterio no eso se leyó por muchos años por quién sabe cuántos cientos de años cada año se leía las porciones y esa era una de las porciones se sienta ahí Yeshua y todo el mundo lo miró ok cuál es el mensaje de Dios para esta hora y miraron a Yeshua de repente Yeshua como nadie dijo nada Yeshua dice hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos y qué hizo la gente mira desgracia te vamos a tirar por el bajanco tú hiciste mal cómo te atreves esto no se puede haber cumplido hoy falso profeta eso fue lo que hicieron qué dice la escritura wow Yeshua tú eres tremendo pero ven acá este no es el hijo de José si es el hijo de José el de allá arriba de Galilea de Nazaret wow pero es que tú estás hablando unas cosas con una profundidad y los fariseos decían wow pero hombre de dónde tú sacas esta información cómo es posible y todo el mundo estaba contento con él y estamos viendo los milagros la gente habla mucho de ti y que wow qué tremendo y de repente Yeshua se levanta a hacer el midrash señores ustedes me dirán a mí miren lo que dice estoy chequeando mis notas porque es que yo me desvío mucho y se me va la hora todavía me falta una hora antes de ir a eso primero hubo resistencia a lo que Yeshua dijo hubo rechazo reconocieron el testimonio de él se maravillaron porque era hijo simple hijo de José de el lebanista carpintero se maravillaron wow y de Nazaret qué bueno va a salir de Nazaret si ahí lo que hay es un nido de terrorista ahora le retaron claro que le retaron pero eso era raro que lo hubieran retado era raro donde hay dos judíos cuántas opiniones hay Lisa dijo cuatro porque ahora tenemos las mujeres también ahora le dan permiso a la mujer era opinar ¿verdad? dice todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca no es este el hijo de José entonces él les dijo sin duda me diréis este refrán médico sánate a ti mismo hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum haz lo mismo también aquí en tu tierra Yeshua está poniendo palabras en las bocas de ellos pero porque Yeshua está poniendo las palabras en las bocas de ellos porque sabe quiénes eran porque él conocía el corazón oía la voz interna de ellos Yeshua tenía la habilidad de escuchar lo que tú pensabas o lo que tú piensas entonces Yeshua dijo pero en verdad os digo no y añadió de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra pero pregunto yo ¿fue aceptado Yeshua? sí ¿lo retaron? claro lo retaron como cualquier Midrash lo retaron fue tentado por los mismos probados a ver si tú eras el Mesías sí lo probaron a ver si era el Mesías no todo el tiempo usted va a ver que cada vez que a Yeshua lo tientan dice lo probaron le preguntaron como para tentarle le trajeron le trajeron a una mujer adúltera para tentarle ¿lo ha visto eso antes? montones de veces mire esto pero Yeshua dice ningún profeta es aceptado en su tierra el problema que nosotros tenemos con esto es primero la característica de todos los profetas bíblicos alguien me puede decir aunque sea una característica de todos los profetas bíblicos ¿en qué que tenían en común todos ellos? una si estaban atorados muy bien otra otra ¿qué tú dijiste? el mensaje siempre era hacia el arrepentimiento muy bien así dice el señor claro tenía que hablar a nombre de Elohim pero ¿qué más? citaban los mandamientos ¿verdad? cada vez que hablaban se cumplía a veces no cuando Jonás habló no se cumplió pero no importa la gran mayoría eran levita la gran mayoría claro pero ahí es donde se cumple ese verso eran perseguidos la la característica más común entre todos los profetas eran que llamaban al arrepentimiento ese era el trabajo de ellos arrepiéntete pecador o te vas para te va a caer fuego la mayoría de los busque si no la mayoría todos llamaban al arrepentimiento ¿a quién le gusta que lo llamen al arrepentimiento? dime ¿vas a decir algo? ajá muy bien Mayrin tiene una versión que dice ningún profeta es bien recibido en su tierra y muy bien acertado y apoya lo que quiero decirles Yeshua por la única razón que no iba a ser aceptado ¿sabe cuál era? porque estaba llamando al arrepentimiento y a los profetas no los quieren precisamente por eso si viene aquí un profeta a predicar le dice arrepiéntate es el día de arrepentir pecador y empieza ahí tú empiezas a llorar y te arrepientes o si no te molesta dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo no he hecho nada malo ¿verdad? eso es lo común ¿ok? por eso Yeshua dijo que a él no lo o sea él dijo ningún profeta es aceptado pero no es porque sea profeta es porque no aceptan el mensaje que el profeta que comúnmente es arrepentimiento pero aquí viene el mensaje de Yeshua y él lo dijo porque usted dijo yo sé que ustedes no me van a aceptar y le voy a decir por qué y le dice había muchas viudas en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de las viudas de Israel fue sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón una gentil había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue sanado sino un sirio namán al oír estas cosas entonces se molestaron ya vienes tú ya vienes tú a acusarnos ya vienes tú a traernos maldición ya vienes tú a decir que estamos mal ya vienes tú a llamarnos arrepentimiento mira y se lo llevaron y le van a tirar por un despeñadero y Yeshua se perdió y miren lo que pasó a pasar desde ese momento se asombraron de su enseñanza porque su palabra era con perdón pero él pasó verso 30 por en medio de ellos y se fue entonces descendió a Capernaum ciudad de Galilea y les enseñaba los Shabbat y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad y en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu de demonio pero lo interesante de esto es que desde ese momento en adelante desde ese momento la próxima historia de Yeshua todas él está empieza a llamar arrepentimiento arrepentido porque el reino de los cielos está cerca desde ese momento ok muy bien tienen dudas hasta ahora hizo Yeshua algo incorrecto fue aceptado cuando habló de arrepentimiento que hicieron no lo querían el problema no era Yeshua el problema es que ellos no querían arrepentirse ok muy bien ahora voy a entrar en un tema que está bien difícil les voy a decir esto se echó para atrás como quien dice Mateos capítulo 4 verso 13 al 15 no lo tienen que buscar para continuar y dejando Nazaret vino a habito en Capirnaón ciudad marítima en la región de Sabulón y de Enestalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Enestalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opesor como en el día de Madian ok ahora desde entonces verso 17 comenzó Yeshua a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ok déjame ir aquí para brincar todas esas todas esas eh dame un segundito ya va ya se nos va a acabar el tiempo arrepentíos aquí ok Mateos capítulo 4 18 al 22 y Marcos 1 16 20 Yeshua termina de hablar con ellos se va a Galilea en Capernaum y recluta a Andrés a Simón a Yaacov hijos de Zebedeo y a Yohanan ahora Yeshua recluta a cuatro discípulos más se acuerda que había reclutado cuatro y ahora recluta a cuatro discípulos más los primeros cuatro los reclutó tan pronto salió del desierto ok ahora este tema está un poco difícil por favor présteme atención en los próximos 25 minutos créanme que nos vamos a ir más o menos en 25 minutos Lucas capítulo 4 verso 31 al 37 estaba cuando Yeshua llegó a la sinagoga como de costumbre había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz vamos a ir a la Biblia Lucas capítulo 4 31 ¿verdad? ok présteme atención porque esto es importante lo que vamos a hablar hay muchas personas que preguntan en las raíces hebreas acerca de demonio ¿cierto? no se habla mucho de demonio en las raíces hebreas porque estamos ocupados con Elohim antes de ocuparnos con los demonios pero los demonios son reales hay dos áreas en que debemos catalogar a los demonios una es la psicológica y la doctora está aquí a lo mejor me puede regañar por yo meter la pata o la mamá me puede apoyar y ayudar yo voy a tratar de no meter la pata hay un área que es psicológica y hay un área que es espiritual y es bien real pero quiero decirle con anticipación no tiene que tenerle temor a los demonios porque ya nosotros salimos de ese convenio con la carne y ahora entramos en un convenio ¿cuántos de aquí están bautizados ya de acuerdo a bautizar no se usa la palabra bautizar ¿cuántos de los que han ido a inmersión a las aguas? los que no han ido a las aguas de acuerdo a las raíces hebreas alguien que me diga porque allá tengo dos yo los puedo enseñar yo voy a dar clases de inmersión más o menos para abril yo doy las clases porque en junio vamos a las aguas una vez al año yo lo hago con las personas que llegan a la congregación es totalmente diferente a lo que usted hizo cuando estaba en la iglesia bien diferente yo le invito a tomar las clases si usted nunca ha tomado las clases son dos clases nada más y usted aprende y le parece que si tiene que ir a las aguas pues lo hace en un resumen bien rápido cuando uno va a las aguas uno renuncia al reino de donde vivía al reino de la muerte para aceptar el reino de Elohim eso es las aguas no se trata de ir y dejar los pecados o x o r es un ritual de purificación pero a la misma vez es un ritual de transición tú haces una transición renuncias a quien era tu dueño y ahora tienes un nuevo dueño eso se trata de ir a las aguas si usted no ha hecho eso yo le invito para que próximamente cuando comencemos las clases las veamos ahora los que ya hicieron y fueron a las aguas y están tratando como yo de caminar en las mandamientos no tiene que preocuparse por los demonios ni por los espíritus inmundos no tiene que preocuparse pastor pero usted no sabe no yo si sé créeme que yo si sé yo soy casado y en mi matrimonio hemos tenido muchos Evelyn por favor yo no iba a decir que yo vivo con un demonio Evelyn yo le leo la mente o ella me lee la mente y allá está mi esposa ella sabe somos casados y hemos pasado verdad mi amor que hemos pasado por situaciones satánicas demoníacas claro y todavía siempre vienen los ataques pero ya nosotros estamos en una posición en que hemos aprendido a reconocer y como dice mi esposa como un sniper sabemos disparar hacia donde tenemos que disparar ok miren lo que dice aquí el verso 31 el verso 33 estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y él exclamó a gran voz ah que tienes con nosotros Yeshua el Netzer has venido para destruirnos yo sé quien eres el santo de Elohim ¿vieron eso? que dijo el el santo que dijeron los demonios que Yeshua era lo reconocieron porque era él no era cualquier cosa lo que se paró ahí en esa sinagoga esos demonios le pasaban por el frente a todo el mundo y ellos estaban felices no hay problema aquí pero cuando llegó Yeshua ellos vieron y dijeron ese sí no puede echar fuera en la sinagoga claro los más santos los más que se creían guardaban la Torah les llegó el demonio y se les manifestó ahí ok déjame hablarles sobre sobre esto Samyasa vamos a hablar un poquito de historia esto va a estar un poquito duro pero por favor bear with me Samyasa es uno de los originales nombres que se le dan a ciertos espíritus no estoy hablando del otro día estamos hablando de cuatro tres mil quinientos años atrás Mesopotamia donde estaban los israelitas escucha lo que dice en el libro de Enoch Don Otto está leyendo el libro de Enoch en el capítulo el primera capítulo seis tres al cinco dice lo siguiente Samyasa o Semjosá era su líder les dijo temo que no aceptaréis hacer esta obra y sólo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado y todos ellos los otros demonios o ángeles le respondieron y le dijeron hagamos un juramento todos y todos nos atemos por imprecaciones o maldiciones mutuas para no abandonar este plan sino para hacer esto entonces suaré que es un término muy antiguo acerca de juramento o swear juraron todos juntos y atado a sí mismo por sus blasfemia blasfemia o sus imprecaciones mutuas sobre ella eso se oye bien extraño no tiene sentido lo que le estoy diciendo pero ahora le voy a dar sentido el libro de Noc habla acerca de unos ángeles que salieron del cielo y este ángel Samyasa era el más grande de todos ellos entonces ese ángel vino a la tierra a hacer maldad y lo descubrieron en su maldad y él dijo caramba me va a agarrar y me va a castigar a mí y habló con los otros ángeles caídos me dijeron yo solamente estoy en esta y qué vamos a hacer ustedes no entonces los otros le dijeron tranquilo vamos a hacer un pacto y nos vamos a dedicar todos a hacer esta maldad y si nos castigan que nos castiguen a todos juntos ok en el libro de Enoc en el capítulo 86 dice de la siguiente manera una estrella cayó cayó del cielo Azazel ¿han oído ese nombre Azazel antes? en la cabra que se le pone la y se levantó comió pasto entre los bueyes los justos setitas descendientes del hijo de Adán Set los bueyes representan los hombres ok acuérdense que en mitología antigua la mitología sumeria la mitología sumeria los hombres eran siervos de los dioses entonces este escritor se supone que es Enoc de esa época y él está viendo según la mentalidad de todos ellos los hombres como siervos de los dioses ok no está viendo los hombres como compañeros de Dios o como criaturas de Dios sino los dioses lo crearon para ser siervos para que le sirvan a ellos de hecho Marduk fue el que mandó a los dioses a abrir la luna de noche el sol de día a que manden la lluvia entonces estaba Dios de la lluvia Dios del sol Dios de esto y esos dioses se cansaron ay pero porque yo tengo que hacer esto entonces que hicieron hubo una pelea y de la pelea que hicieron con Marduk el otro dios que perdió cayó la tierra y de ahí salieron los hombres como perdió ahora esos hombres son los que tienen que sacar la luna sacar el sol a pasear mandar la lluvia solo los dioses descansan ok eso es mitología sumeria ahora mire lo que dice y después de esto claro en este caso son los setitas los hijos de set ¿se acuerdan los hijos de set? capítulo 4 de Génesis entonces los hombres comenzaron a aclamar a Elohim ok y después de esto vi los bueyes grandes y negros los malvanos cainitas que eran los hijos de Caín y aquí que todos ellos cambiaron sus corrales y sus patos y sus novilladas sus mujeres y comenzaron a gemir a hacer razas nuevas una tras otra y de nuevo vi en la visión y miré al cielo y aquí vi muchas estrellas semijasa y los vigilantes rebeldes las estrellas son los ángeles vigilantes dice como descendieron y fueron arrojados del cielo a esa primera estrella Azazel a quien adoraban y les enseñó los secretos del cielo y entre esas vaquillas y toros la humanidad estaban con ellos pastando entre ellos y los miré había los vigilantes y vi y aquí que todos ellos dejaron de salir sus partes privadas como caballos y comencé a montar las vacas de los toros las hijas de los hombres y todos quedaron embarazadas y llevaban elefantes y camellos y asnos gigantes criaturas físicamente condiferente a cualquiera de los padres de gran estatura y tercos y todos los bueyes temían y estaban asustados ante ellos y comenzaron a morder con sus dientes y a devorar y regodearon con sus cuernos y ellos los estrellas caídas los ángeles caídos comenzaron además a devorar a estos bueyes a los justos y a los nicos por igual no importa mataban a cualquiera y es aquí que todos los hijos de la tierra comenzaron a temblar y a temblar delante de ellos y a huir se oye bien extraño todo esto ¿verdad? mitológico los vigilantes son los ángeles caídos los bueyes son los hombres los elefantes y los otros animales extraños y gigantes son el resultado de que estos ángeles se juntaron con las mujeres de los hombres pero ahí claramente nos está diciendo que los bueyes de caín saltaron y se juntaron con las vacas de sed y ahí en ese junte empezaron a criar cosas malas pero entonces el autor de repente dice que son los ángeles los que se mezclan nosotros hemos estudiado bien claramente aquí a través de la Torah donde dice que los hijos de caín y los hijos de sed eran los que existían en la tierra estaban los hijos de Dios y los hijos de caín y los hijos de sed se empezaron a fijar en las mujeres de los hijos de caín y empezaron a juntarse y entonces habían nefilín caídos ¿se acuerdan? lo hemos estudiado antes en Génesis se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres los hijos de sed con los hijos de caín y entonces empezaron todos a ser gente caída antes de esto había gente caída allá ¿se acuerdan? entonces habían gigantes aún antes de que se juntaran Génesis capítulo 6 eso lo dice en Génesis la palabra nefilín no significa gigante significa caído ¿ok? este autor lo pone desde un término espiritual y comienza a mostrar como la influencia de los ángeles caídos cae sobre los hombres y entonces los hombres se mezclan unos con otros ¿y qué pasa? empiezan a comerse unos a los otros tanto justos como injustos y entonces ¿quién quedó de todo esto? ¿se acuerdan quién quedó? ¿quién quedó de esa matanza? Noé era el único justo ¿por qué no tocaron a Noé? ¿por qué Noé qué? halló gracia en los ojos de Dios porque Noé era un varón ¡oh! eso es importante pero Noé halló gracia ante los ojos de Elohim y Noé era un varón justo perfecto perfecto ante los ojos de Elohim eso no lo pudieron tocar otra vez estos estos maletos como se dice en Puerto Rico ¿verdad? estos maletos no pudieron tocar a Noé ¿verdad que no? ahora les pregunto yo ¿había alguna influencia externa que obligó a los hombres a hacer lo malo? en la enciclopedia judaica está Lilith ¿han oído hablar de Lilith? los que estudian mucho aquí saben quién es Lilith Lilith era un espíritu maligno sexual que salía de noche ¡ja! deje que yo le muestre ahora esto que está aquí eso es un tazón de encantamiento eso es un tazón de encantamiento ¿qué hace el tazón de encantamiento? hay miles de estos tazones de encantamiento en Mesopotamia precisamente en Babilonia donde estaban los judíos y los judíos tomaban ese tazón y lo ponían lo enterraban boca abajo en las esquinas de la casa o en la entrada de la casa y lo enterraban ahí y ponían alrededor esa escritura en hebreo hay miles de eso no estoy hablando de que uno que otro miles de esto una escritura en hebreo reprenden reprendiendo a Samiaza que los ojos de Samiaza no me hagan daño o maldiciones que Samiaza haga que el perro me muerda al vecino ellos mandaban conjuros y maldiciones uno a otro y los hebreos creían que esto tenía un efecto sobre ellos y existía ese efecto ok este es uno de los descubrimientos pero esto es más moderno que lo que les voy a enseñar ahora en la Mishnah dice por ejemplo un tazón cita a Sebahim 5335 la cita de esta Mishnah es la introducción por la palabra a en el nombre de quiere decir la a significa a nombre de un término que se utiliza normalmente para la invocación el poder de las deidades y los ángeles y el uso de este término para introducir una cita de la Mishnah sugiere que el texto rabínico en sí suponía que poseía poderes sobrenaturales en la Mishnah había un misticismo pero había mucha verdad de ese misticismo habían poderes que se manifestaban ok estamos viendo ahora esta tablilla es un amuleto este amuleto es de la Mastú la Mastú era una diosa muy parecida a Lilith era una diosa que tenía hijos pero se divorció de otro elemento que se llamaba Pazuzu entonces esta diosa que está en el medio abajo no sé si la pueden ver esto aquí ah que hiciste no eso no es la idea déjame ver si me sale no no me sale es en abajo si se fijan déjame ver si me sale este emblema que está aquí ¿sale o no sale? no no sale déjame ver si con esto aquí esto que está ah vaya moderno ah lo dañé esto que está aquí ese emblema que está ahí es una mujer que tiene una como un lagarto en la mano y está parada sobre un burro como que ella está dominando al burro ok pero detrás de ella les voy a enseñar aquí ahora detrás de ella este que está aquí era el marido y ese es Pazuzu este que está aquí so Pazuzu era este tipo que era bien feo esta es la cara de Pazuzu este es Pazuzu aquí que era bien feo ¿qué pasa? la Mastu ¿cómo se llamaba? la macosa esa era un demonio que caminaba por las calles y hacía y se pegaba de las puertas y si había un niño adentro se metía y se lo comía entonces esa era la la mitología que ellos pensaban y a esa a esa ¿cómo se llama? a esa la mascosa la Mastu gracias mi amor no había forma de detenerla entonces ¿qué hacía la gente? hacía estatuillas de Pazuzu porque Pazuzu era otro demonio que era el único que podía dominarla y la opinión de ¿cómo fue? el ex sí sí la opinión de algunos ¿cómo se llama eso? arqueólogos es que el divorcio fue bien 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 difícil y como el divorcio fue difícil pues ahora Pazuzu anda detrás de la mujer chavándole la vida entonces la mujer anda el demonio anda detrás de los niños y anda influenciando a los niños y se los come supuestamente se los come y entonces si tú clamas a Pazuzu Pazuzu va a reprender a la Mastu ok esa es la mitología lo increíble es ustedes saben la película exorcista el demonio que el padre al principio estamos hablando de la película de 1973 en el 73 el cura donde empieza la película es en Irak encuentran la estatuilla de Pazuzu pero la película te muestra que el cura se para de frente a Pazuzu y el cura empieza a temblar porque él tenía la imagen de Pazuzu y cuando la mira así primero cuando la miran donde estaba en la oficina el reloj atrás se detuvo y agarra entonces se ve el viento y se ve el misterio y la cosa y de repente él va a las excavaciones se para así y está la imagen de Pazuzu esta imagen de Pazuzu y está así Pazuzu ve que tiene una mano arriba y una abajo y él se para delante de la imagen y empieza a temblar y se oye el viento y se pone la cosa temblar y es muchos piensan que en la película El exorcista él fue a luchar con Pazuzu y él no fue a luchar con Pazuzu Pazuzu se fue con él a luchar con la mastu que era la que tenía la muchachita y entonces ahí viene la película El exorcista y sacándole el fufu a la muchachita y entonces él logra vencer ¿se acuerdan que él logró vencer al final? ¿por qué él venció? porque tenía Pazuzu ¿ok? Ahora esto ¿usted se cree que esto es solamente películas y cosas de esas? ¿te ves que increíble? Egipto en Egipto miren bien esta imagen miren la parte de atrás de Pazuzu ¿ve que se ve como un rabo? no es un rabo miren lo que dice el demonio este es Shehakek esta tablilla que usted está viendo ahí es el mismo demonio dice este demonio se le atribuye en la migraña Shekek entonces en esa tablilla esa inscripción que está allí que no se puede ver claramente pero yo estuve estudiando y los escritos dicen que ahí dice que ese demonio era deforme y tenía la mitad de la cabeza tapada porque se trata del demonio de la migraña y lo que tiene la parte de atrás no es un rabo es una cabeza yo no quise es una lengua sí pero yo no quise decir no quise buscar las otras imágenes porque son bastante grotescas y no se las tengo que enseñar lo más maravilloso es que hoy en día tenemos a Pazuzu y a Bajomet y son los mismos Bajomet es una imagen que pusieron en Detroit y usted lo está viendo allí mira la mano hacia arriba ve la otra mano hacia abajo los pies son de cabra ve las alas todo está relacionado ok que yo le quiero decir con esto le voy a decir mi interpretación ok esto es lo que yo he discernido de esto la interpretación de dichos seres es mixta desde la creencia literal a la a la mística dichos seres son reconocidos como entes de influencia en el ser humano desde la creación los cuales en el libro de Enoch se les llamó nefilín que ciertamente la Torah los menciona pero por causa de la influencia sumeria mesopotamia y otras regiones se le atribuyen características sobrenaturales que yo quise decir que los los sacerdotes hacían magia para representar el poder de sus de sus dioses estas deidades eran consideradas deidades porque ellos hacían magia y lo que hacían era influenciar sobre las personas ahí es donde viene la parte psicológica la parte psicológica donde te ayudan a entrar en un trance y colocan cualquier información quiere decir una cosa tengan cuidado con la música las cosas que usted oye porque usted entra en trance y entonces se coloca información ahí que usted no está aquí al consciente está aquí detrás y de repente empieza a tener sueños extraños cuando usted ve películas de terror créame que va a tener sueños extraños cambia su comportamiento entonces ahora le tiene miedo a todo se atribuye es de común conocimiento que los nefilín son seres caídos aún antes de la interacción de los ángeles con los humanos y es así como sabemos la manera de combatirlos como vivió Noé con la autoridad de Yeshua ok ya yo les di un background de donde vienen los demonios de ahí vienen los demonios ah no pastor ellos vienen del diablo y del infierno y ellos el diablo los manda para chavales la vida a uno verdad verdad que sí eso es mitología pero si son reales claro que son reales pero no son así diablitos como de esos rojos de hecho el libro de Apocalipsis dice que están encadenados hasta el día de juicio ahora mismo lo dice que ahora pero eso no vamos a entrar en eso ahora lo que quiero decir es lo siguiente los demonios son reales la forma en que ellos le van a influenciar a usted es más psicológica que espiritual y le voy a decir cómo combatirlo cómo Noé los combatió cómo Noé los combatió cómo los nefilín no pudieron con Noé porque era qué justo era perfecto tenía la habilidad si se quiere mística de hablar con Elohim porque la Biblia dice que él anduvo con Elohim eso significa que hablaba con Elohim y cuando tú estás distraído con Elohim no hay demonios que te distraigan cuando toda tu atención está sobre él viene un demonio a chavarte la vida y te va a mirar y tú le vas a decir estoy muy ocupado ahora lárgate de aquí me escuchó bien estoy muy ocupado ahora Lucas capítulo 34 déjanos que tienes con nosotros Yeshua Nazareno has venido a destruirnos yo te conozco que eres él eres que él usted llega a una casa donde hay un demonio se supone que el demonio lo reconozca si hay una persona que está influenciada por seres malignos como la gente sabe y empieza bien sutil no hay problema todo está bien cuando usted empieza a decir no hay problema todo está bien cuídese y empiece a buscar porque es bien probable que haya problemas Yeshua le reprendió diciendo sal y el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño al individuo se acuerdan el demonio del muchachito que tenía ataques espilépticos se acuerdan y lo tiran en el fuego y otras veces en el agua y no sé qué hacer con él señor ayúdame le decía ¿verdad? y que decía Yeshua le decía tus discípulos no lo han podido echar fuera y que dijo Yeshua Yeshua dijo no te preocupes yo tengo el poder eso dijo Yeshua él dijo Dios mío pero hasta cuando voy a estar con ustedes Himan cinco minutos más y nos vamos hasta cuando voy a estar con ustedes incrédulos ¿saben lo que quiere decir o no? y dijo hombres de poca ¿qué significa poca fe? significa que no creo no significa que no eres obediente la fe es la capacidad de obedecer escríbalo porque eso es fe la fe es tu capacidad de ser obediente a Elohim veas o no veas eso es fe tener no todos tenemos la capacidad de obedecer todos los mandamientos eso va en aumento eso poco a poco se va desarrollando en uno pero pastor no entiendo usted por un lado me dice que los demonios están ahí pero por otro lado me dice que no los reprendas si te estoy diciendo no te pongas a reprender si no tienes la capacidad de obedecer porque se te van a reír en la cara el lugar más seguro contra los demonios ahora vamos directamente contra los demonios si usted cree que un demonio le va a afectar a usted el lugar más seguro donde te va a estar es en la obediencia no es cuánto ores ni es cuánto ay Dios mío yo te reprendo feo diablo mentiroso te piso sataná y él mirando así really y ayer estabas pegado a la computadora viendo pornografía really te reprendo sataná really y ayer estabas hablando mal de la señora la vecina con esa lengua que no la para y tú tú vienes a reprenderme a mí se le ríe en la cara se le ríe en la cara la única manera que usted va a tener autoridad sobre un demonio es su santidad su pureza su encomienda a el ojín cuánto estoy dispuesto a obedecer el diablo va a venir a chavarte la vida porque lo va a hacer créame que lo va a hacer hasta casa del pastor se ha querido meter el diablo mentiroso y mi esposa y yo no me han mirado la cara dios mío ¿qué hacemos? no sabemos qué hacer bueno mi amor ¿tú sabes qué? tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque esto es una distracción esto nos quiere sacar de camino hay que hacer lo que tenemos que hacer pero ¿qué es lo que hay que hacer pastor? ¿tú quieres saber lo que hay que hacer? sé obediente conságrate sepárate influencia tu psiquis tu mente con la palabra de Elohim no la influencia es con la metafísica mundana de que yo lo puedo yo lo creo yo lo tengo yo lo piso yo lo vuelo yo lo toco es mío es mío es mío lo creo el 2020 ahora sí ahora sí ahora sí hoy hoy ahora es 2020 la bendición viene doble le estoy dando idea no he oído nada no yo no oigo nada 2020 ahora sí veo ahora sí en serio todo eso está corriendo por ahí y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale ese es mi Yeshua ese es mi maestro no tengo por qué temer no tengo por qué andar con miedo no tengo por qué dejarme influenciar no tengo por qué dejar que ellos vengan los demonios se metió un demonio en casa llama al pastor llama al pastor si yo tengo los míos propios tú me vas a ir charamba Dios mío sí porque es verdad Evelyn me van a llamar para arrepender a los demonios pero ustedes tienen que entender que yo tengo mientras Dios sabe yo no le estoy diciendo yo no estoy ahí arriba el único que está ahí arriba es Yeshua llámeme nos ponemos de acuerdo y oramos y reprendemos y caramba oramos por su salud de hecho hay que orar por la hermana Liliana Hunter no sé cómo está su estado hoy pero ayer tuvo un episodio algo le pasó allá y hay que orar por ella nos ponemos de acuerdo y oramos y creemos en Elohim y ustedes me llaman porque ustedes confían de que yo estoy haciendo lo posible por acercarme más a él y quizá yo haga un poquito más que lo que usted hace y pues nos ponemos de acuerdo pero haz algo no deja que los demonios te sigan influenciando sacándote la santidad para otro lado por alguna razón ese tipo está ahí metido él no entra nada más que para probarte porque Elohim no prueba a nadie ni puede ser probado por nadie él no tienta a nadie cuando uno abre la puerta se meten ay yo no voy para allá hoy estoy cansado no voy para la iglesia yo lo veo por YouTube aunque se corta pero yo ¿verdad que? dígame si es o no cierto confiésese confiésese no mire si usted va a luchar con un demonio ¿sabe dónde debe luchar? aquí en la congregación si quiere luchar con un demonio venga aquí prepárese capacítese oiga la palabra llénese de la fe de nosotros tráigalo al frente pastor mire hermano necesito que oremos porque es que de verdad está pasando ahora el casa yo todo el tiempo estoy enfermo enfermo todo el tiempo esta mujer no se me va no entiendo ¿sabe qué? puede ser un demonio en serio gente que pasa todo el año empieza primero el flu ¿verdad? ahora estamos en el flu después el polen después el polvo de Sahara después vuelve otra vez el polen y entonces todo el año enfermo ¿qué es eso? vamos a hacer algo cambie su forma de comer seguramente el demonio está en el hambúrguer ese las alitas tanto que me gustan la idea la herramienta más poderosa que usted puede tener contra el enemigo es la santidad es la santidad oro al padre le pido al padre que aunque sea nuestro pequeño nivel de santidad en que estemos sea suficiente para que ningún elemento extraterrestre super natural quiera venir a influenciarnos a nosotros nuestros hijos ni a los hijos de nuestros hijos pido a Elohim que te dé la sabiduría no para discernir quién es el demonio sino para discernir qué tengo que hacer para ser mejor para Elohim el demonio se va a manifestar con nombre y apellido tú vas a saberlo pero tú necesitas vivir en santidad incline sus ojos incline su rostro cierre sus ojos pidamos a Elohim que nos fortalezca y nos dé sabiduría 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 señor necesitamos sabiduría del espíritu consagración necesitamos acercarnos a ti señor acercados a Elohim mientras él pueda ser hallado Elohim queremos venir a ti señor reconocemos nuestra falta reconocemos nuestros errores reconocemos nuestras imperfecciones reconocemos padre que hemos fallado y que nuestro nivel de santidad no está al alcance ni a la altura lo reconozco Elohim te pido perdón padre porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago te pido señor que tengas misericordia de mí porque pudiendo hacer lo bueno no lo hago he decidido irme por mis propios caminos en lugar de buscar tus caminos Elohim poderoso y eterno yo he hecho juramento de que tú eres mi Elohim y que no hay ninguna fuerza ningún mal ningún espíritu inmundo ningún conjuro ninguna maldición ningún señor ninguna palabra de maldición que pueda tocar mi casa mi vida mis hijos por simple hecho de que soy tu propiedad y te sirvo a ti señor señor no hay palabra profética que pueda detener ninguna maldición lo que detiene las maldiciones es mi santidad y estoy buscando eso padre separarme para ti Elohim buscarte encontrarme contigo oh Elohim todopoderoso por favor muéstrame tus caminos y yo seguiré tus sendas muéstrame señor la verdad y la vida por medio de tu ruaj y yo caminaré señor por los caminos que Yeshua caminó haciendo bienes y sanando a todos así quiero caminar yo señor haciendo bienes caminando con autoridad señor que ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar porque tu protección porque tu dirección porque la santidad por la cual tú quieres que yo viva señor yo la he de manifestar padre mi rey si hay alguna persona en este lugar alguno de mis hermanos que está con alguna situación si hay alguna influencia si hay algún espíritu inmundo si hay algún nefilín tratando señor de robarle la paz robarle la salud robarle la paciencia mi rey que en esta tarde padre seas tú manifestando tu presencia la presencia del santo de Elohim Yeshua nuestro Mesías la autoridad de Yeshua nuestro Mesías aquí padre para que ningún espíritu inmundo pueda tomar dominio y control sobre nuestras vidas nos arrepentimos para empezar de nuevo padre señor quebrantamos nuestra alma y nuestra vida la tiramos señor delante de tus pies sé tú padre tomándola sé tú señor entrando y ayudándome a edificarla de manera que pueda tener autoridad contra todo espíritu toda arma toda señor toda maldición toda influencia que venga de afuera del mal padre señor vivo para ti no vivo para el mundo mi cuerpo señor se está purificando poco a poco mi Elohim solo dame las fuerzas aumenta mi fe señor aumenta mi capacidad de servirte de creerte de obedecerte aumenta mi capacidad de acercarme a ti Elohim te lo pido mi rey por favor señor tú eres un Elohim bueno y tú no fallas padre y yo he dedicado mi vida a ti señor aquel hombre con aquella influencia padre santo necesitaba de la presencia de Yeshua el santo y señor cuando él llegó los espíritus huyeron y corrieron mi rey que sea aquí padre lo mismo padre que se vayan esos espíritus inmundos de este lugar de esta casa de estos mis hermanos de nuestros hijos de nuestra finanza señor de nuestra de nuestro calzado padre que no anden conmigo porque quiero caminar en tus pasos padre que mi espíritu sea libre mi corazón sea libre mi cuerpo sea sano en esta tarde padre detenemos atamos padre todo espíritu contrario lo amarramos y lo tiramos en lugares desérticos lugares solitarios donde no tengan poder para influenciar a nadie más señor lo hacemos por el nombre y la autoridad de Yeshua nuestro Mesías es solo por su autoridad padre santo que lo hacemos señor y lo creemos y lo pedimos padre te lo pedimos mi rey mi Dios padre que cuando salgamos de este lugar nos enfoquemos en ti nuestra mirada nuestros pensamientos nuestro corazón enfocado en ti señor directamente hacia ti y que cualquier espíritu que venga a influenciar no tenga ningún poder sobre mí pues mi mirada está puesta en ti señor y no me voy a distraer no me voy a mover voy a mantener mi mirada en ti señor en el blanco en la meta señor yo sé padre que puedo ser influenciado solo te pido como Yeshua me enseñó a orar no me pruebes señor más líbrame de todo mal ayúdame a perdonar señor como tú me has perdonado padre te lo pido mi rey por los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías amén y amén los que me están mirando por por Tehúva gracias por estar con nosotros gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro mensaje todas las tardes todos los Shabbat por la tarde espero que lo hayas disfrutado y espero que nos volvamos a ver la próxima semana si el Padre lo permite que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti que Jehová torne su mirada hacia ti y desgracia en sus ojos que Jehová tenga misericordia y te dé Shalom paz nos vemos la próxima semana Shabbat amén Shabbat 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 Shabbat